Ya está eso, vente ¿Sí? ¿Segunda llamada de abijaro? No Se quedó encajado, vean El día de hoy, en la casa de los famosos Ariana sufre un percance con su vestuario Como viste, estuvo llorando Y simplemente mencionó que no podía decir nada Por lo cual se dio cuenta que su ropa ya le quedaba grande Y de hecho, cuando iba hacia la habitación Pues todos vimos que estaba descubierto de la parte de atrás Y bueno, lo que es Maripili le dice que venga para acá Para que le ayude a coser esa parte Para que rápidamente le cierre Y Ariana menciona que sí, que es porque están bajando de peso Con lo cual los famosos ya están listos para la gala de hoy Donde entrarán los nuevos participantes Pero todos no saben qué ha pasado con Ariana Algunos piensan que simplemente no pudo hablar con su familia Otros que se siente mal por lo que hizo Clovis y Romé Otros que incluso el novio la dejó Pero supongo ella en algún momento hablará Porque cuando salió llorando dijo que no podía decir nada Pero veremos realmente lo que es Y te subiremos el video Así que los famosos están listos para la gala De los nuevos que entrarán a la casa De hecho, todos están esperando a que van a entrar hoy Ya como que no es sorpresa como anteriormente Porque mencionan, ah, es miércoles de sorpresa Ya nos quitaron lo de la prueba Entonces esperamos algo realmente hoy Por lo cual veremos lo que sucede Así que suscríbete para estar al tanto Y nos vemos en un próximo video